Nos queda la sensación de que podríamos haber hecho un poquito más, proponer un poquito más, como se propuso por ahí en el segundo tiempo, salir a jugarlo un poco más. Pero bueno, queda la sensación y ahora hay que pensar en el próximo partido y tratar de hacer lo que no hicimos en este. Pero al final se tuvo casi el empate en tus pies, Hernán. Sí, sí, yo tuve una chance, yo sentí un dolor al minuto 10, creo que fue, y después estuve ilimitado casi todo el partido. Me quedó una ahí al final y bueno, no lo pudimos concretar, pero como digo, hay que seguir trabajando y mejorando. ¿Tú tan superior Colo-Colo o cómo lo analizas tú desde dentro? El primer tiempo sí, el primer tiempo nos superaron ampliamente, nosotros casi que no tuvimos la pelota, no llegamos a tantas situaciones. En el segundo se hizo un poco más parejo y cuando nosotros nos pusimos a jugar de igual, igual, creo que Alianza por momentos fue superior también. De cara al clásico, Hernán, ¿cómo levantar al equipo? No, hay que trabajar, como te digo, nos quedó la sensación de que sí podíamos más, entonces yo creo que trabajando un poquito más nosotros y sobre todo la cabeza, da para el domingo hacer un buen partido y traer un buen resultado. ¿Está golpeado Alianza? Obviamente incomodan, incomodan porque sabemos que podemos dar más. Incomoda, pero no nos podemos quedar con eso. En lo físico, ¿cuánto merma este retraso en el vuelo, horas y horas esperando? ¿Cuánto merma y además el viaje en ida y vuelta, no? Sí, en lo físico, gracias a Dios estamos bien, yo tengo un pequeño dolor, pero nada que creo que me pueda impedir jugar y creo que la gran mayoría está a disposición. ¿Y el dolor en el posterior? En la pierna, no importa dónde porque después me van a buscar, pero un dolor que sí y que lo estoy tratando ya, esperando llegar bien al domingo. ¿Y la cabeza para mentalizarse en el clásico? Trabajando, trabajando y pensando el partido a partir de mañana que vamos a entrenar, pensando en el universitario y ver cómo, tanto las virtudes como los defectos de ellos y pensar en lo que tenemos que hacer nosotros. Canal exclusivo de Movistar TV ¡Gracias por ver el video!